Hola amigos, ¿cómo están? Soy la Chef Marilín y quiero invitarlos a nuestro nuevo programa Cocinando con Chef Marilín de Magazine, donde encontrarás comida, salud, belleza, rumba, moda, muchas entrevistas, artistas, políticos, gente de la farándula, pero sobre todo este programa está hecho para ti, para que nos sintonices Cocinando con Chef Marilín de Magazine próximamente y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Cocinando con Chef Marilín de Magazine ya está aquí.